La venida de Cristo se acercó Pronto viene silencio a ser cual Nosotros vamos y tenemos a llegar ¡Vivirá! 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 Pronto viene Jesús a llevarnos A la hermosa canción de Dios Pronto viene Jesús a la tierra ¡Vivirá! 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 Mañan con voz ¡Vivirá! Perdonarnos Jesús Nos perdona Y al cielo nos llevo Amén. Amén. Amén.